Yo creo que van a venir a la zona centro de la península, ¿vale? A partir de ahí luego, si eso ampliamos, porque vamos a pedir los planes de vuelo, que esto no tardan en dárnoslo. En un plan de vuelo no comercial deben aparecer datos necesarios para el tráfico aéreo como identificación oficial de la nave y de las personas que viajan a bordo, hora de despegue del aparato, origen y destino, ruta, puntos intermedios, hora de llegada prevista y autonomía de vuelo en horas. El plan de vuelo ha de presentarse con al menos 20 minutos de anticipación al despegue. Tú pides un plan de vuelo ahora, en una hora no se lo han pedido y a los 20 minutos se lo acaban de pedir. Hay que volverlo a pedir. O sea que eso es un trabajo del carajo. Pues nos pedimos, Eva. Sí, 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 en ello estoy. ¡Gracias!